Atención porque Antonio Veint Flores que algo sabe de la vida de su ex mujer Rocío Carrasco apunta directamente hacia la millonaria herencia que le dejó Rocío Jurado y que es completamente imposible que después de la docuserie y ahora trabajando también en Radio y Televisión Española que como hemos podido acceder ganará más de 100.000 euros Rocío Carrasco solo por participar en el certamen y podría ganar otros 100.000 si es que gana el certamen cosa que lo dudo muchísimo pero esos 200.000 euros están latentes así como también los 3 millones que le dio 3.500 por prácticamente hundir la cadena con esto Antonio Veint hace un parate diciendo que el sueldo de Bekoff lo tiene embargado porque claramente Fidel Albaque hizo muchísimos trapicheos para ocultar todo este dinero que obtuvo Rocío Carrasco simplemente herencias el trabajar y la de chambear como dicen hoy en día los chavales esa no se la sabe mucho Antonio Veint Flores apunta especialmente hacia la deuda de 13.200 euros que tiene con su hijo el pequeño David por no haber abonado la pensión de alimentos que además sabemos que David es un chico con capacidades especiales que necesitaba muchísimo ese dinero y Rocío Carrasco nuevamente demostrando que es la madre del año la verdad que no hay madres que se le comparen a esta persona debería Irene Montero darle un premio a esta personalidad tan destacada os leo en la caja de los comentarios sobre las verdades que soltó Antonio Veint en su último directo y desde luego cuál es la opinión que merece sobre alguien que gana dinero público y no le paga a su hijo